Y esto se llama La vida hay baja si lo se, muchas veces me toco perder Pero aquí seguimos son de pie Y se, que los tiempos no son como ayer A los diecisiete comencé, buscándole pa' poder comer Y me di cuenta que, que cuando en las bolsas no hay papel Ni siquiera te voltean a ver, pero ahorita que andamos al cien Aunque abajo muchos me miraban, jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Paso por mi mente el champe al chueco Recordé a mi padre en esos tiempos, pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas, aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Radicando por Chicago y varios lados como el alomio apodado Y puro cartel music A la iglesia es para correr Un tiempo la ferré, no traíamos ni para comer Pero me puse a jalar también, para billetitos obtener Y recuerdo bien, un tiempo en el que me fue muy bien Otras veces si le batallé, y aquel que decía sedial se fue Que abajo muchos me miraban, jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Paso por mi mente el champe al chueco Y era lo que había en ese momento, pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas, aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Radicando por Chicago y varios lados como el alomio apodado Ay, no, más bien Fiarro de Jalarraro